Yo aprendí cuando tenía 13 años y fui aprendiendo de mis abuelos y también de mis tíos. La renda filé es una artesanía típica de esta región. Fue creada aquí. El conocimiento pasa de las abuelas a las madres y de las madres a las hijas. La artesanía llegó desde Portugal a Brasil. Fue traída por tres esclavos. Usaban la fibra de las plantas como material. Después comenzaron a usar el algodón y otros tipos de hilos para hacer los cordones. De esa manera conseguimos nuestro sustento. Acá en Pontal de Barra. Lo primero que debes hacer es un cuadro, donde vas a asegurar el telar. Después, el telar lo vas haciendo con un hilo, solo un poco más fino que este que tengo aquí. Despacio usas una aguja como las que utilizan los pescadores para reparar sus redes. Hay varias clases de puntos. Ojo de paloma, cubierto, descubierto, trenzado, surcido y los puntos de acabado. Puedes hacer cosas como vestidos, aretes, todo eso. Manteles individuales para la mesa o posavasos. El filet demanda calma y paciencia. O lo harás todo mal. Muchas personas encuentran esto caro. Porque no conocen nuestro trabajo. Nos puede tomar hasta 15 o 20 días hacer una camisa. En el futuro, yo pienso, me gustaría abrir una tienda, por supuesto. Porque me gusta mucho hacer filet. Y todavía sigo aprendiendo mucho. Nunca termina. Siempre hay nuevas creaciones que la gente busca. Me gustaría tener mi propia tienda algún día. Gracias. 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 Gracias por ver el video.